Hola, buenos días. Hoy os traigo para hacer una crema de invierno, aquí en la Thermomix. Tenemos 350 gramos de patatas, cortadas así, gorditas. Un puerro, la parte blanca, que podría ser, pues, una cebolla, pero a mí me gusta más que un puerro. Dos dientes de ajo, 50 gramos de aceite de oliva, pimienta, un poquito de sal, una pastilla de caldo, yo en este caso lo voy a echar de verduras, y tres cuartos de litro de agua. Bueno, pues es tan sencillo como echarlo todo aquí. Aquí, con la Thermomix, pimienta al gusto. Es una comida que se hace sola, en un momentito. Luego le podéis ratificar de sal. Vamos a tener una crema de invierno estupenda, para estos días que vienen, y lo vamos a poner 20 minutos, a 100 grados, y lo vamos a poner al número 4. Bueno, el tiempo que le dimos ya ha terminado, es un ratito que ha terminado, y como estaba tan caliente, he preferido esperarme para triturarlo. Porque ahora vamos a triturarlo, unos 20 segundos, al 6, con cuidado, eh. Y aquí tenemos ya. La rica crema de invierno, que como habéis visto, es un plato muy rápido, y la verdad que riquísimo, eh. Así. Bueno, pues aquí la tenéis, mirad que sencilla, que rico, eh. Me podéis poner unos trocitos de huevo duro, unos picatostes, bueno, un poquito de queso, eh. Aquí tenéis una cremita rica, eh. Crema de invierno. Que huele fenomenal, que huele fenomenal, y sienta muchísimo mejor. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Os voy a repetir los ingredientes, puesto que a veces decís que se me oye un poquito bajito. Y serían 350 de patata, un puerro, dos dientes de ajo, una pastilla de caldo de carne o de verduras, un poquito de sal, un poquito de pimienta, 50 gramos de aceite, y 3 cuartos de litro de agua, eh. Con eso os va a salir estupendo. Venga, pues muchísimas gracias, y hasta el próximo vídeo. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba, y compartid. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta otra.